Bueno, en primer lugar me gustaría explicar de qué hablamos cuando hablamos de igualdad de género, porque en realidad no solamente es una perspectiva, sino es una obligación, es una obligación de los estados, todos los países de la región, incluido Chile, han ratificado los tratados internacionales de derechos humanos que obligan a la garantía de igualdad de derechos ante la ley, por eso es tan importante la función legislativa de todas las personas, es lo que llamamos la igualdad formal, pero ahora estamos que básicamente lo logramos en el siglo pasado, la idea de tener igualdad ante las leyes, ahora estamos en el desafío de la igualdad de oportunidades o lo que es más importante la igualdad de resultados, la igualdad sustantiva. Entonces esta es una región, América Latina y el Caribe, que avanzó, como digo, todos los países han ratificado la convención para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, CEDAW, fuimos la región que tuvimos el primer tratado internacional de derechos humanos en abordar específicamente la violencia contra las mujeres y las niñas, la convención de la convención de Belén do Pará, y somos una región donde en los últimos 45 años los gobiernos, el sistema de Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil, en particular organizaciones de mujeres, se reúnen en la conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, de la CEPAL, donde yo trabajo, donde se identifican siempre los avances, los desafíos y se dan pautas para ver cómo avanzamos hacia la igualdad y la sostenibilidad. Entonces somos una región que ha avanzado en la igualdad formal, en la igualdad ante la ley. Desafortunadamente queda mucho por hacer para garantizar la plena participación de las mujeres en todas las áreas del desarrollo y la transversalización de la perspectiva de género. Somos una región con profundas desigualdades. En la CEPAL hablamos que es importantísimo enfrentar al menos cuatro nudos estructurales de la desigualdad. La primera es la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza, que afecta desproporcionadamente a las mujeres de la región, pero además aplicar la perspectiva de género en la región y en Chile implica también aplicar una perspectiva interseccional, es decir, de ciclo de vida, qué está pasando con las mujeres jóvenes, qué está pasando con las mayores, qué está pasando con las mujeres que pertenecen a un pueblo indígena, qué está pasando con las mujeres en situación de discapacidad, qué está pasando con la población LGBTI+. En fin, entonces hay que hablar no de la mujer en singular, sino de las mujeres y los hombres en nuestra sociedad. Entonces, primer nudo es desigualdad socioeconómica y pobreza. Segundo nudo, que en Chile ahora se está discutiendo muchísimo, por suerte, es la división sexual del trabajo y la injusta organización del cuidado, qué está pasando con los cuidados, qué está pasando con cómo organizamos nuestra sociedad. El tercer nudo es la concentración del poder y las relaciones de jerarquía y el cuarto nudo son estos patrones que nos dañan tanto discriminatorios, violentos y el predominio de esta cultura del privilegio. Entonces, en concreto, aplicar la perspectiva de género significa hacer mucho más en la función legislativa, en la función presupuestal que tienen los congresos, en la función de representación, para que esta obligación que tienen los estados de garantizar la igualdad de género y eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres y las niñas realmente se cumpla, en la ley y en la práctica, en lo que llamamos igualdad sustantiva. Significa que pensemos juntos y juntas, porque esto no es un tema de las mujeres, es una obligación de toda la sociedad, de los hombres, de las mujeres, de todas las personas, nos centremos en cómo ir más rápido. Sabemos lo que queremos, es una obligación, como digo, que está también en la agenda de desarrollo sostenible, cómo ir más rápido para superar estos nudos estructurales de desigualdad. Entonces, hay que tomar medidas concretas y, desde luego, medidas legislativas que tengan un efecto en el corto plazo, pero que, sobre todo, nos permitan, como sociedad, avanzar hacia ese horizonte de igualdad y sostenibilidad que todos y todas queremos. Por la experiencia que hemos identificado desde la CEPAL en el mundo es que una sola medida no es suficiente. Es decir, necesitamos una aproximación sistemática, como lo que Chile está haciendo, que vaya desde el lenguaje inclusivo hasta la participación de personas expertas, hasta tener comisiones, grupos de trabajo, sin duda, yo diría que este es el tiempo de los cómos. Entonces, los presupuestos públicos son fundamentales, no solamente el presupuesto etiquetado, sino en general todo el presupuesto público y tal vez una función que es muy importante, que es la función de rendición de cuentas. O sea, esta idea de que las leyes realmente se cumplan, que las leyes se conviertan en realidad, y que, por lo tanto, haya una función mucho mayor. Entonces, yo diría que lo más importante es que todo este trabajo que se hace, se haga de manera sistemática, se haga con recursos, porque muchas veces los equipos de género, los equipos que hacen los análisis o los impactos, son equipos que tienen muy poco financiamiento dentro del aparato público. Entonces, yo diría que hay tres elementos que me parecen fundamentales en este proceso. Primero, datos. Necesitamos, para poder abordar las desigualdades, tener estadísticas y tener buenos sistemas estadísticos nacionales con perspectiva de género. Y ahí hay países que han normado incluso en este sentido. Segundo, es la idea de la plena participación. Yo diría que cada vez más esta es una región que está yendo hacia la paridad en todo, que haya mujeres y hombres en todas las áreas del Ejecutivo, ojalá cada vez con más compromisos con la igualdad de resultados. Y tercero, yo creo que algo que hemos aprendido en los últimos años es que la transversalización no es suficiente. Es decir, si queremos reducir brechas, necesitamos aplicar acciones afirmativas que corrijan esas desigualdades de arranque. La región lo hizo, por ejemplo, con las cuotas de género, que fue pionera. Por ejemplo, en Europa lo han hecho legislando en el ámbito empresarial, que eso es algo que se ha hecho mucho menos en América Latina. Medidas para eliminar la discriminación salarial, medidas para promover la igualdad en sectores no tradicionales de la economía, como por ejemplo las energías renovables, o todo lo que son los sectores económicos vinculados a la sostenibilidad, son sectores, o por ejemplo la ciencia STEM, ciencia, tecnología, en fin. Entonces yo diría que todas estas situaciones que ya existen y herramientas son importantes, pero es más importante que se apliquen de manera sistemática, progresiva en el tiempo, con rendición de cuentas, con participación ciudadana y además, por suerte, a diferencia de hace 20 años, pues ya tenemos mucha más gente que es experta en transversalización de perspectiva de género. Hay maestrías, hay diplomados, especializados, hay redes parlamentarias, hay mucha más oportunidad de aprender y a esto nos dedicamos también en la CEPAL, que hace en otros países, en fin. Entonces me parece que yo diría que pondría énfasis en que esto se haga de manera sistemática y tal vez por la situación en la que estamos, de crisis del desarrollo, un énfasis muy fuerte en lo fiscal, en lo económico, en lo presupuestal en los próximos años. Para responder un poco con una perspectiva histórica, respondería a la pregunta en dos direcciones. Por un lado, la irrupción de las mujeres en la política de manera sistemática, superando esa masa crítica del 30%, trajo temas a la política y a la norma que no había existido. No olvidemos que hasta los años 90, la violencia de género, el feminicidio, no era parte de la legislación. Es decir, a pesar de que las mujeres salieron a las calles hace más de 100 años pidiendo trabajo, paz y eliminación de la discriminación, ha sido recientemente, a partir de los años 90, que se ha empezado con mucha fuerza a legislar sobre esto. Entonces, la legislación en materia de violencia, la legislación en materia de cuotas o de paridad. Tenemos 10 países de la región que ya tienen paridad, 9 que tienen cuotas. O, por ejemplo, poner en valor el uso del tiempo. Tenemos 23 países de la región que ya están midiendo el tiempo. En los años 90, cuando hablábamos del trabajo no remunerado en muchos de los países, eso no se consideraba trabajo, no entraba en las estadísticas de la OIT. Las mujeres respondían en los censos, por ejemplo, que no trabajaban o que se dedicaban a labores del hogar. En fin, entonces, yo quisiera decir que mucha de la legislación y de la política irrumpió justamente porque llegaron estas mujeres que empezaron a poner legislación en temas que no habían estado. Luego, me parece que cada vez más se ha empezado a legislar en temas no tradicionales. Por ejemplo, cómo mirar la agenda de seguridad desde la perspectiva de la agenda de Mujeres, Paz y Seguridad. Desde el ingreso de mujeres en fuerzas policiales o institutos armados, la reforma de las fuerzas de seguridad, o sea, es clave la perspectiva de género. También ha habido leyes, un poco, por ejemplo, estos nuevos también, que abolen las leyes, por ejemplo, sobre trabajo infantil o matrimonio infantil, que es una violación de derechos humanos, que hasta hace muy poquito no se veía en la legislación o valorización de asunto del tiempo. Yo sí diría que posiblemente, y ahí Chile ha sido muy pionero en el ámbito internacional, es en las dimensiones ambientales, ¿no? Que ahora mismo preocupan tanto y nos ocupan tanto todos los temas de sostenibilidad y desarrollo, sobre todo en países con modelos de producción todavía muy basados en el extractivismo, en fin, ¿no? Entonces, Chile, por ejemplo, acaba de adoptar el Acuerdo de Escazú, que es un importante compromiso de desarrollo sostenible, con disposiciones específicas sobre protección de personas que defienden derechos ambientales y perspectiva de género. Entonces, es verdad que en materia legislativa ha habido más énfasis en perspectiva de género en las áreas sociales que en las áreas ambientales y en las áreas económicas. Lo que tenemos que decir y enfatizar, desde luego desde la CEPAL, es que nada es neutro, que no hay una fiscalidad neutra, que no hay una política de seguridad neutra, que no hay una política ambiental o productiva en un país neutra y que, por lo tanto, la aplicación de la perspectiva de género tiene que ser sistemática en todas las áreas. Desde luego, en lo social todavía queda mucho por avanzar. No quiero decir que no haya que seguir trabajando en modificar las leyes en materia de violencia o en materia de seguridad ciudadana o en materia de transporte, como me habéis preguntado, pero sí definitivamente creo que viene un periodo de muchísimo más análisis en el ámbito económico, también en el ámbito multilateral. Por ejemplo, pues acaba de Chile, Colombia, Brasil, están impulsando la idea de la cooperación tributaria en América Latina y el Caribe. Chile va a presidir a nivel de las Naciones Unidas el ECOSOC, el Consejo Social y Económico de las Naciones Unidas. Entonces, creo que viene un periodo también muy multiescalar, ¿no? O sea, muy de consideración de lo local, de lo municipal, porque hay un avance hacia la descentralización, de las normas nacionales, pero también de la normatividad global. Y creo que cerraría esta pregunta en conclusión diciendo que hay que valorar todo el aporte que han hecho las mujeres en política y cada vez más hombres a poner temas claves para la igualdad de género en el ámbito legislativo y que hay que profundizar posiblemente muchísimo más la perspectiva de género en los ámbitos económicos y ambientales del desarrollo, ¿no? Como digo, ya hay como muchas experiencias comparativas y tal vez lo que se podría iniciar es analizando qué buenas prácticas hay en materia de comisiones especializadas, oficinas especializadas, análisis de impacto, presupuestos, ¿no? Articulaciones, diplomacia parlamentaria, que también es importantísimo. Por ejemplo, eso es algo que se ha desarrollado mucho en la Unión Europea y en otros espacios multilaterales, ¿no? Entonces me parece que incorporar estos instrumentos son fundamentales y en el ámbito legislativo, pues obviamente hay dos procesos que nosotros le estamos poniendo mucha atención y que son fundamentales. Uno es la Constitución, ¿no? El proceso de una Constitución que sea acorde a los más altos estándares de derechos humanos y derechos humanos para la igualdad de género es fundamental y que genere justamente estas conversaciones en materia de paridad, en materia de cuidados, en fin. Entonces creo que la propia Constitución, del propio Consejo Constituyente, abre una enorme oportunidad de modernizar y de tener una propuesta de una Constitución, pues del siglo XXI en estas dimensiones. Y el otro proceso que es muy interesante es la propuesta que ha hecho el Ministerio de Desarrollo Social junto al Ministerio de la Mujer, que es la idea de generar un sistema nacional de cuidados, ¿no? Esta es central, de hecho en la conferencia regional sobre la mujer estamos proponiendo esta idea de avanzar con marcos normativos, políticas, sistemas integrales de cuidado que protejan los derechos de quienes reciben cuidados pero también de quienes los proveen de manera remunerada y no remunerada, que prevenga todas las formas de violencia laboral y sexual en este ámbito, que promueva el autocuidado, en fin. Entonces estamos haciendo un planteo muy profundo de una sociedad que pone en el centro lo que de verdad importa que es la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas, el cuidado del planeta, ¿no? Y en ese sentido, pues Chile quiere avanzar desde la revisión o la ampliación de licencias parentales para las diferentes formas de familia hasta la creación de un sistema nacional de cuidados. Pues yo creo que ahí también puede haber un esfuerzo grande en los próximos años en el ámbito legislativo para crear este sistema que ya inició con un consejo asesor y, como lo digo, hay dos ministerios comprometidos y es una conversación definitivamente de toda la sociedad. Entonces, porque requiere, y en esto hemos insistido mucho en la CEPAL, esta es la época de los cómos, ¿no? De cómo hacer pactos fiscales, pactos sociales, pactos económicos. Estamos en sociedades profundamente polarizadas, los parlamentos reflejan también esta situación y creo que el llamado es realmente a buscar acuerdos en políticas de Estado y definitivamente la igualdad de género tiene que ser una política de Estado que articule a todos los partidos políticos, que articule a las mujeres, a los hombres, a todas las personas y que realmente podamos establecer avances mucho más rápidos porque las estadísticas nos dicen que a pesar del talento, que a pesar del compromiso, que a pesar de las normas, estamos yendo muy despacito, ¿no? Bueno, desde la CEPAL hemos afirmado que las desigualdades en el centro, la desigualdad de género es un rasgo estructural de América Latina y el Caribe. Desde luego, esto es insostenible. Por lo tanto, esta es una oportunidad frente a esta crisis, el desarrollo que estamos viviendo, que articula la crisis sanitaria, pero también financiera, también climática, de los cuidados. Es una oportunidad para responder con pactos sociales, económicos, con integración, para transitar en esta idea de una sociedad del cuidado. Y sin duda el Parlamento es el ágora democrática, es el ágora que representa, que busca representar las voces, las oportunidades, las conversaciones que tanto necesita nuestra sociedad. El Parlamento, sin duda, tiene muchísimo que hacer para promover estos pactos, para que ese futuro de igualdad y sostenibilidad y de inclusión que estamos buscando, pues se logre con mucha mayor rapidez. Este año estamos conmemorando 75 años en la CEPAL y pues cuentan con nosotros, con nosotras, con toda la experiencia del sistema Naciones Unidas para que esta igualdad formal que se logró en el siglo XX se convierta, ojalá, en la próxima década en una igualdad sustantiva o de resultados. Esto no lo va a lograr solo un partido político, no lo va a lograr solo un gobierno, es un arreglo que involucra a las mujeres, que involucra a los hombres, que nos beneficia como sociedad y que sin duda, si queremos dejar un legado hacia el desarrollo sostenible, hacia un futuro más igualitario y más inclusivo, abordar con decisión, con recursos, con justicia y con mecanismos las desigualdades estructurales de género que tanto nos dañan, es sin duda un imperativo moral, es una obligación jurídica y ética de nuestro trabajo y yo les invito, las invito a pensar cada día en cómo lo podemos hacer mejor, cómo podemos avanzar más rápido, cómo podemos aprovechar el talento que tenemos en las personas jóvenes de nuestra región, en nuestros sistemas y cómo podemos realmente abordar estas profundas desigualdades que enfrentamos en todos los países y desde luego en Chile también. ¡Gracias!